Hola tu, hola, hola, te vas, no te suicides Me elijo de aquí del hombre de hierro porque si de ahí lo no soy Vamos a ver que hay aquí, cositas buenas, ok Vamos a dar esto porque tengo feca de agarrar todas las cosas, ahora bajamos hacia aquí Y también tengo feca así que lo voy a agarrar así, no sé, vamos todo esto así como que super flash Como que oh my god this big man, vamos a poner esto así, esto así, esto así Y esto así, y vamos a ver donde hay otro cofre que debe estar cerca de aquí Estoy escuchando, ah ok, que yo ya he escuchado bloques Y esta persona aquí, por favor cállate, si, oh, what, no, que yo no me quiero caer A ver, vamos a hacer esto así, esto así, esto así Que se, ok, no, no tenía nada importante esto Uy, eso es que eso es un team Eso es un team, y este les tengo una gana de tirarlo En serio, pero bueno, no puedo Va, que poder si puedo, pero Ah, poder de Tener habilidades para tirarlo no creo, así que tú Ah, mierda Esta vez no le Ha pasado nada, voy a quitar este cactus Porque no me quiere hacer más daño Lo que ya tenemos, así que lo que voy a hacer ahora Va a ser un muro acá Me voy a proteger aquí Y voy a cambiar un rato Ok, un, dos y tres Que sería Para que no me Ah, que son team ustedes De en serio Que, que encima ahora son team Que son team, de en serio O sea, son team De que me sorprende, si en este server hay más teams Que no sé Así que voy a hacer algo así Así Para tratar de hacerles un poco la del bloque Aunque no lo voy a lograr Ah, ahí vamos Ok, a ver Uno muerto ahí Uno muerto Voy Agarro el agua Me devuelvo para aquí Y, ah Que ahora ya no estás tan guapo, eh tú Que quieres morir Es de en serio O sea, quieres Quieres disfrutar Que yo te mate A ver, vamos a hacer algo Vamos, dale Ven, tírate Ya no tienes escapatoria, mi amigo Que ya Por más que Hagas algo No, o sea Te voy a terminar matando De todas formas Hola Hola Te has hecho un daño por caída Que ni tú te enteras cuál es A ver Vamos Ahora tomamos una manzanita de oro Y vamos a ir hacia Hijo de puta y toda niga viendo Me he estado dando cuenta de algo Y es que me dejé esto cofre aquí Vamos, vamos, vamos Pero por qué nada bueno Es que en serio Es que Guau, que no había visto esto Qué lindo que es esto Como que sí A ver Vamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me falta un jugador No sé si estará en el centro O dónde estará Me sentiría muy feliz Si ahora Lo llegara al encontrar Y también sería muy feliz Y descubro que no está campeando Pero hasta ahora Todos están campeando Todos están cambiando O sea, ese team Que me los he matado a los dos Y fue una delicia Y A ver Este está ahí Y él no sabe que Me iba a morir O sea, tú En serio No había pensado en matarlo Así que no me voy a morir tan fácilmente ¿Qué quieren que les diga? A ver Waterdrop Epic A ver Soy imbécil Ya lo sé Ya lo sé A ver Todo esto aquí Vamos a tener un poco la mierda Que sería todo lo que tenemos encima del inventario Porque la verdad Todo lo que tengo en el inventario Chicos Es mierda Y ahí lo quemamos súper épicamente Y vamos a ir hacia ahí Que hay un Señorcito Y no se espera que lo matemos Pues lo que no se espera él Va a ser que le vengamos por detrás Así que eso es lo que yo voy a hacer Lo voy a tratar de matar de una manera épica Pero Si eso me llega a salir bien What? Que está muy mal equipado Ese señorcito mío Por favor Equípate bien No te dejo una partida aquí Que te van a hacer mierda Prácticamente Como yo ahora Si es que te puedo matar Así que me aproximo Hacia el señor en cuestión Me tomo una manzanadora Escribo sus flechas como todo Un pro Oh Dios mío Que velocidad de inglés Soy muy noob Pero no importa A ver que Quitamos esto Un dos Tres cuatro Un dos Tres cuatro Un dos Tres cuatro Un dos Y tú Ahora Pues aquí Me pongo esto ¿Para qué mierda? Quiero flechas Si no tengo arco No me ha tocado arco todavía Es que en serio ¿Por qué no me tocas arco tú? Ah ya está La mierda todo Entonces vamos Mierda no puedo hacer waterdrop Eso no me importa Ya que ¿Quién puede hacer waterdrop? Un montón de gente Menos yo Por supuesto A ver que Vamos a hacer esto así Esto así Para que no nos tire Con su arco de poder Cuatro mil quinientos Y esta persona está aquí Y me ha dado la vuelta a todo Tiene arco Y ahora nos puede matar Y no puedo Ay por suerte No nos mató Dios mío Que habrá sido Por un tantito Que ni él se imagina Por lo que Casi no nos mata Y estoy haciendo todo Muy operado Y esta no es la forma De hacer las cosas En esta modalidad de juego Así que Vamos a venir ahora Aquí por detrás Y que no soy estúpido Que encima Él ha perdido el agua Y que What? What? ¿Qué te piensas tú? Que también te has caído Amigo mío ¿Qué tal? Que hemos ganado una partida Siguiente partida chicos Sí Pues nada chicos Estamos en Caramelos Este mapa Que tengo unas ganas De jugarlo Que no se imaginan Hace mucho que no jugué Este mapa Creo que la última vez Que lo jugué Fue en Cubecraft Y hace muchísimo Que no jugué en Cubecraft Una eternidad prácticamente Y vamos a WTF lag Vamos a Ponernos nuestras Conseguidas ahí O básicamente Aprete ese Y por eso fue ese pequeño Lag que me ha agarrado Que por ahí no fue lag Pero no importa Y me soplo un poquito La nariz En realidad Me la rasco solamente Porque hablas rápido Porque yo puedo hablar rápido Pero cuando me quedo Sin tema No puedo hablar tan rápido Y soy muy así Así que vamos a ir Hacia esta isla Vamos a hacer esto Así como que súper sexy 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 Es más No Ok A ver Que no Mi amigo Mío Que no hagas cositas Que no he podido Hacer un water drop Pero no me importa Pero por qué no me atacas Madre mía Hostia Tío Ok Que no voy a ser No voy a ser rata Y vamos a tratar Y vamos a tratar De hacer esto No ratatatatata No ratatatata No se vale hacerlo Así que WTF Este chico No ha agarrado Nada Vamos a tratar De hacer Las cosas Bien 676 177 Quedan en la partida Ahí no Que Ah no 676 puntos A ver Este ahí va a morir Ahí tipo Oh a ver Le va a ca Ah mi asa No murió Pues no pasa nada Si no murió A ver Que tampoco va a ser Un gran problema Si no mueres Que mejor Así me quedo con tus cosas Si es que te sigo a matar Si no bueno Ahí si que no me va a gustar Tanto Lo que acaba de pasar ahí Oh my god Bitches Oh my god Oh my god Bitches Este ha sido El que he matado En la anterior partida Ahí también se ha unido En esta Y es re pesado Porque es super camper Nunca va equipado Hola tu Como te llamas El puto campero El puto campero Te dicen a ti A que si A que si te dicen El puto campero A que si A que si WTF Me quiere ya pegar desde ahí Y puede hacerlo Si tienes arco Si no no Ah yo no se A que le pasa a este tipo Si consume Metró Eso WTF Le pasa Pero su skin Aparte de ser Un jugador de básquet No se Un jugador de básquet De color De un color oscuro Más Quedamos dos Quedamos dos en la partida Y yo estoy aquí Barudeando A ver decirlo así He matado a cuatro En total En el video Habré matado así He visto un tag Puedo Haber prometido Que había visto un tag Un tag Un tag Es lo que sale arriba A los jugadores El que no lo sepa Es porque nunca ha jugado Un multijugador Pero no importa Así que vamos a ver A ver He hecho esto aquí Tengo que hacer así Porque como está en una isla Muy cerca De aquí Estoy hecho mierda A ver Si imaginan Si el puente No hubiera Estado un bloque Más Así Casi muero Así que nada Chicos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden de dejar su like Comentar Compartir Sugerir Si no les cuesta nada Yo soy nuestro destino vivo Estoy aquí En mi despejado Despiendo de este video Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Chau 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 Chau